Los siguientes días vienen grandes cambios, todavía el calor va a continuar a partir del día de mañana jueves con algo de nubosidad que pudiera presentarse por ahí durante la mañana. Esto no representa nada de posibilidades de precipitación, sin embargo, bueno, nubosidad que sí va a estar presente. La temperatura igual llegando a registrar los 39, incluso mañana puede sentirse un poquito más caliente que el día de hoy. Y la temperatura, bueno, la mínima, pues bueno, seguimos registrando entre los 22 y 23, pero ojo porque vienen ya cambios. Y esto es porque ingresa un nuevo frente frío y es por esto que la temperatura nuevamente desciende. Y vemos que los valores mínimos caen hasta llegar a los 15 grados para el viernes, posteriormente sábado y domingo con 13 grados. Para las máximas dejarnos un viernes mucho más agradable con 25 y ya por ahí sábado y domingo con 29 y 28 grados. A partir de la próxima semana vuelve el incremento en la temperatura, pero esto va a ser gradual y lo vamos viendo también en cuanto a la mínima con 16 y la máxima llegando a los 31, 32. También algo de nubosidad presente para ya la próxima semana, pero como vemos prácticamente el fin de semana ausencia de nubosidad, ausencia de precipitaciones, una temperatura agradable. Así es que todavía hace tiempo, si no lo va a dar el coche, de poder hacerlo. Igualmente, si no ha bañado a las mascotas, también son buenos días, o bueno, al menos hoy o mañana serán buenos días para poder bañar a la mascota. Nada más, por favor, tratar de hacerlo después de las 4 de la tarde, que es cuando a lo mejor ya no está tan, tan caliente el clima. Así es que hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más en tu casa, gente regia como tú. Un pedazo de sol.